Oye, hijo, tengo ganas de una heladita, pero chuta, y no ha de ver nada. Estamos en medio del tefreno, lejos del pueblo. Acá llegan los mejores helados que hayas probado en tu vida. En serio. ¡Claro! Es solamente cuestión de concentrarte y llegar a ver, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Helados de helados, helados de bodas, y no podía pasar los deliciosos cueritos de chanchos, saladitos, lamentaditos, que delicioso, cueritos. Acá llega el helado. También tenemos para sus corazones. A domicilio, al campo. Heladito, buenas tardes, helados Marueli, les visita. Buenas, Lessi. De coco, de taxo, de michelada. Oye, de michelada y todo. Pero pasan. Ecuatoriano que se respeta, alguna vez en su vida se ha pegado el helado típico que pasa en la camioneta haciendo la voz del helado. ¿Y cómo le hacen la vocecita del helado? ¿Usted le graba o cómo es eso? No, es grabado. Hace el centro de cómputo para que ande haciendo la propaganda. Ajá, mira, le puede, le puede poner para escucharle. Ya, póngale, póngale. Ricos helados de salcedo, también traemos para usted. Desde la tacunga de salcedo. Y de dulce, de todos los sabores, de todos los colores. Venga, 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 solicite y saboree. Oye. ¿Qué tal? Yo desde que tengo memoria siempre paso por esta calle. Los de naves. Hielados Marueli para todo el Ecuador y el mundo entero. Desde la tacunga de mi tierra, no sé. Sí, de su tierra. Los colores. Pero usted solo en las redes sociales. Mátale, lucho. Así se compra. Mátale, lucho. El emoción se va sin pagar. Ya dijo la idea. Así era yo de guau. Así era yo de guau. Literal. Literal, salía corriendo a mi hija del terreno de mis suegris, corriendo a los helados acá afuera. Sí. Sí, sí. Entonces deme cinco heladitos, Bessi. Ya, mezcladitos. ¿De cuánto más me sirvo? Ah, pero es su propia marca. O sea. Claro, mi propia marca. El Aros Mareli. Qué linda. Ah. Y usted no tiene esos helados con queso así. Por hoy no tengo. Pero ya no tengo de Oreo, chicle, trompasas, taxo, coco. Sabores también. Sabores de sbainisha, mora, netaxo y maracuyá. Ese, ese quiero yo. Ya. Ese quiero yo. Y le cambio por un redondito ya. Era un redondito, eh. Posta redondo y la lindo. A mí. Es mango y maracuyá. Pero sí le puso hasta biela. Sí, de ley. Con el secreto de la abuela. ¿Y qué más vendía los cueritos que decía? Eso sí, ya se me acabó. Ah, ya nos la pasamos a los cueritos. De la tacunga. Ah, bien. Con eso, ya se acabó. Es una frase que se repite, ¿no? Yo pensé que... Bueno, a veces sí creo que es el señor mismo que sabe estar ahí así como que lleve, lleve hablando por un micrófono, ¿no? Sino que hoy no está él. ¿Y de dónde como que le activa eso? ¿Cómo, cómo es? Ya, que le prenda. Prenda, le prenda. ¿Cómo va a ver de dónde le prende? ¿Verdad qué? Ah, miren. Ah. Miren. Yo cuando era chiquito pensaba que era un señor que pasaba todo el día literal ahí, lleve los ricos helados de salsero. Pero ha sido una grabación. Bueno, yo de chiquito pensaba muchas cosas. ¿Y a cuánto está cada heladito, ves? Ah, 50 centavos, güey. Y ve, mira qué rico. Mira, mira. ¿Y usted es Mareli, la famosa Mareli? Mi hija es Mareli. Mi hija es Mareli y le pusimos el nombre. Yo hacía los helados, hago los helados yo misma. Vengo a vender acá en Quito. Soy de la Tachunga. Ah, pero chévere, chévere. Sí, somos seguidores de joven, siempre le vemos. Trabajadores. Ah, muchas gracias. Y porque es un gusto conocer. Venimos desde Yarukí recorriendo Pijo acá, toda la calancasita, todos estos. Bueno, ya saben, si le vengan la seño, harán el gasto. Siempre anden en la camioneta roja, 100% naturales. Gracias, Bessi. ¿Tiene que hacer una juntita para el recuerdo? A ver, a ver. Tengo aquí quejar. Estoy viendo bien. A ver, son los tristones. Pocito también ve con sus papacitos, con la joven, su esposa, su señorita novia. Su esposa dice. No, todavía. Casi. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias, señora. Venir siempre a su seguidora. Gracias. Ya saben, hay camioneta roja. Póngale, póngale. Coco, mora, chocolate, tazos, chicle, grados de sabor. Helados de sabores, ricos, helados de salcedo. Hay que, que algún día quisiera hacer una voz para que ocupen los, en los helados. Han sabido vender, pero duro los helados. Para que vean, somos buena espalda. No te quedes con las ganas de los ricos helados de salcedo. Helados de mora, taxo, mora. Oye, tú. ¿Tienes calor? Pues no te quedes con las ganas de los ricos helados de salcedo. Mora, taxo, biela, michelada y todo lo que te puedas imaginar. Acércate a la camioneta de placa TVZ 94-96, color rojo. Yo te gano. A ver. Chúpalo.